Buenos días, me llamo María Arcalá y estoy orgullosa de andar con la chira, bailando, son los parzas y estamos aquí que vamos a presentar la culebra en Santa Inés. Yo empecé con la edad de 23 años y empecé con el tiburón, la mariposa y los patos y ahorita estamos con la culebra.